Señores, ¿cómo están? Vamos a conocer el día de hoy los músculos intercostales. Es muy importante saber de que los músculos que se localizan a este nivel van a estar elevando o descendiendo la costilla. Aquí vamos a detallar los planos anatómicos y cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Disfruten de este contenido. Primero vamos a estar evidenciando acá el plano anatómico externo, que está conformado por los siguientes músculos. Tenemos acá el músculo intercostal externo, que es este que se evidencia a este nivel, y miren su origen. El origen de este músculo va a estar justamente a donde está la unión entre el cartílago costal y la costilla. Miren, no ocupa todo el espacio intercostal. En la porción que se localiza entre la unión del cartílago y la costilla hasta el externón, acá, ese espacio lo va a estar ocupando una membrana llamada membrana intercostal externa. Si la quitamos, vamos a ver profundamente a esa membrana el músculo intercostal interno, que es este que se evidencia acá. Miren, el músculo intercostal interno sí ocupa todo el espacio en la parte anterior. Tener en cuenta eso. Vamos a ver el músculo intercostal externo posteriormente. Miren acá. Junto con el músculo intercostal externo, vamos a encontrar otro músculo, que es este, que se llama músculo elevador corto de la costilla. Este músculo va desde la columna vertebral hacia la costilla, específicamente desde la apófisis transversa de la vértebra torácica, hasta la costilla que se encuentra justamente por debajo. Este también se localiza en el plano superficial. La acción de este músculo, como su nombre lo indica, va a ser elevar la costilla a nivel de esa articulación, que es la articulación costo-vertebral. El músculo intercostal externo, ¿qué hace también? Este músculo eleva la costilla a nivel de la articulación costo-vertebral. Vale, el músculo intercostal externo ocupa todo el espacio posteriormente. Vamos a quitar para evidenciar el otro. El otro músculo, que vimos que en la parte anterior ocupaba todo el espacio intercostal, pero aquí miren, entre el ángulo posterior y hasta llegar a la articulación costo-vertebral, esto va a estar ocupado por una membrana, que es la membrana intercostal interna. Vamos a quitar también el elevador corto de la costilla. Entonces, esta membrana que se evidencia a este nivel es la membrana intercostal interna. ¿Qué sucede? El músculo intercostal interno no se inserta en esa zona, sino que está ocupado por una membrana, igual que el intercostal externo como lo vimos. El intercostal interno, por sí solo, va a estar formando el plano medio de los músculos intercostales. Entonces, miren sus fibras como se disponen. Las fibras del intercostal interno van de posterior a anterior y de inferior a superior. ¿Entendido? Es el tipo de fibra como se disponen a este nivel. Vamos a tener en cuenta que este músculo intercostal interno eleva la costilla a nivel de las articulaciones costo-vertebrales. Vamos a quitarlo. Luego vamos a tener acá el plano profundo conformado por el músculo intercostal íntimo. Ese músculo intercostal íntimo junto con este otro, que es el músculo transverso del tórax o triangular del esternón, que es también profundamente lo que vamos a estar evidenciando. ¿Qué sucede? Ese músculo intercostal va a tener la siguiente acción. Él eleva la costilla a nivel de la articulación costo-vertebrales también. Pero tener en cuenta de que este no va a ocupar todo el espacio. Miren acá, va desde el ángulo anterior de la costilla hasta llegar al ángulo posterior. No ocupa todo el espacio intercostal, como ya lo mencionamos con relación a los otros músculos. Y tener en cuenta acá que este músculo estará en íntima relación con el paquete básculo nervioso intercostal. Dígase el músculo intercostal íntimo y el músculo intercostal interno. Entre ellos vamos a localizar ese paquete básculo nervioso, que es el paquete básculo nervioso intercostal. Tener en cuenta esa característica. Por último, vamos a tratar de evidenciar acá el músculo triangular del esternón o transverso del tórax. Este músculo, recuerden que va a tener inserción específica en la cara interna de la costilla y los cartílagos costales. Desde el segundo hasta el sexto. Aquí podemos evidenciar. También tiene inserción a nivel del esternón en su cara posterior. Este músculo lo que hace es que desciende la costilla a nivel de los cartílagos costales. Eso es lo que vamos a tener con relación a los músculos que se localizan a nivel de la pared torácica. El doctor nos estuvo con ustedes y nos vemos en una próxima. Bye.